Ana nos comenta, ¿por qué no puedo hacer los ayunos, no aguanto el hambre y no logro hacer el ayuno completo? Qué buena pregunta de Ana, qué sincera además. Van a encontrarse con gente que les diga que la monodieta es una cosa que cualquiera la hace sin ningún problema y que nunca han roto ningún ayuno. El que les diga eso es una mentirota, pero gigante, gigante, no es cierto. Toda la gente que yo conozco, toda, incluyéndome a mí mismo, alguna vez hemos roto un ayuno. Bueno, imagínense, un día yo estaba haciendo una monodieta a mango y naranja y entonces Alejandro, a mi hermano, se le ocurre hacer mole verde. Dije, pues al diablo con el ayuno. Dije, yo le entro al mole. Ahí sí vale la pena. Ahí sí vale la pena. Porque es la cosa más exquisita del planeta, el mole verde. Porque es receta de mi abuelita, entonces cuidado, esa receta es, pero casi, esa sí es de antaño. No, hombre, esa receta sabe. Es la ambrosía de la cocina mexicana, el mole verde, al menos para mí. Sí, miren, entonces la clave para poder hacer la monodieta o el ayuno, porque créanme que yo lo he hecho cientos de veces y entonces sé lo que se siente. La clave para que lo pueda hacer uno es piense en la monodieta, piense en el ayuno, no piense en la comida. No esté pensando en el ayuno, no piense en la comida. No esté pensando en, ay, mañana me como unos chilaquiles y mañana me... No, 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 si haces eso ya perdió. Concéntrese en la monodieta. Puro naranja, puro naranja, puro naranja, puro naranja, nada más. No piense en ninguna otra cosa. Y tiene que estar comiendo de la fruta de la monodieta constantemente, constantemente. Haga seis, siete comidas durante el día, pero de la pura fruta. No nada más un día comerse, en un momento comerse diez naranjas y ya. No, sino que cómase dos naranjas ahorita, luego otras dos naranjas en un rato más, otras dos en un rato más, etc. Constantemente, constantemente, constantemente. Y enfoque su tiempo en algo que le guste. Póngase a leer un libro que le gusta, una revista que le gusta. Póngase a leer una película que le gusta. No esté nomás viendo ahí el techo pensando, ay, ahora, ¿qué hago para no romper el ayuno? Porque si haces eso, lo va a romper el ayuno. El chiste es concentrarse en algo que le guste. Póngase a armar un rompecabezas, póngase a planchar, o anices el cuello. Es una cosa cansadísima, pero bueno, es otra cosa. Póngase a hacer cosas que le quiten el tiempo, que la absorban, póngase a lavar ropa, póngase a estar ocupada. Porque si nada más está pensando en la comida, no va a lograr el ayuno. Lo sé porque sé lo que le estoy hablando. Yo lo he hecho estos cientos de veces. Así, inclusive, un consejo que yo les puedo dar es que cuando ustedes tengan más actividad, ese es el día mejor para hacer monodieta, ya que eso nos mantiene muy ocupados. Y nada más tener a la mano la fruta que nos va a tocar y estarla consumiendo recurrentemente. Pero créanme que a veces esos días de ocio no son la mejor opción para hacer la monodieta. María Manso nos comenta, ¿para la piel demasiado reseca, qué me recomiendan? Bueno, primeramente es muy importante que te puedas hidratar por dentro. La hidratación se ve de dentro hacia afuera. Entonces, si no consumes por lo menos 3 litros de agua todos los días, créanme que no vas a poder mejorar la apariencia de tu piel. Hay que ver también cómo está tu circulación, si la sangre está muy espesa, qué es lo que estás consumiendo. Vamos a consumir... Yo te puedo recomendar, por ejemplo, un juguito muy sencillo que te puedes hacer, que lleva los siguientes ingredientes. Ese juguito lleva media pieza de pepino, una manzana verde, tres ramitas de perejil, el jugo de dos limones. Hay que tomarlo, lo puedes, si lo haces directamente en la licuadora, lo puedes agregar a un medio vasito de agua y lo licúas perfectamente. Te lo tomas diario, diario, antes del desayuno. Y créanme que eso te va a ayudar a empezar a hidratar la piel, pero de manera de dentro hacia afuera. Y aunque no lo creas, aunque tu piel esté reseca, te va a ayudar muchísimo el cepillado de piel en seco porque va a ayudar a quitar todas esas células muertas que hay ahí que tal vez haga que la apariencia de tu piel se vea de esa manera. Si tú te cepillas diariamente, como lo comentamos con todos los consejos que dimos aquí, y después te das un baño de frotación con agua fría o un regaderazo con agua fría, tú vas a empezar a notar los cambios en esa piel. Aquí es importante que esa agua esté bien fría para que tenga ese efecto, que le pongamos hielos porque ahorita aquí en Guadalajara precisamente está haciendo muchísimo calor y el agua que sale directamente del grifo, aunque sea del lado frío, ya no sale nada, nada fría, está muy caliente. Dora Luz nos comenta, ¿qué es bueno para el dolor de talones que sube a rodilla y a rabadilla? El baño de agua fría es muy importante, el ayuno también es muy importante que lo haga el paciente, esto deshincha los tejidos por dentro, es una cosa impresionante la monodieta. Yo sí se lo recomiendo mucho que la haga por ejemplo a uvas, eso es de lo que más deshincha, es impresionante. Hágalo un día o dos, bañarse con agua fría también, no deje de visitar a su traumatólogo también muy importante y además le conviene también muchísimo que meta los pies en una cubeta con agua bien bien fría y le ponga un buen puño de sal de grano, eso también ayuda muchísimo. O mejor aún, vaya al consultorio, atienda, si estamos en el consultorio en la calle. Es Avenida Hidalgo número 1733, Avenida Hidalgo 1733, entre Avenida Américas y la calle Amado Nervo. El teléfono para mayores informes es el 3615-6307, 3615-6307 para que pueda acudir a consulta y pueda sentirse un poco mejor. Recuerde que el 20 de mayo, el sábado, es la conferencia, vamos a hablar de naturismo y de cómo combatir enfermedades crónicas con la alimentación, con el naturismo. Vaya, la conferencia es gratis, el sábado 20 de mayo a las 10 de la mañana. Ahí vamos a estar todo el equipo Herbol, y alguien preguntó que si va a estar nuestra colaboradora. Mire, todavía no sé si va a estar la colaboradora, pero todos los demás ahí vamos a estar el sábado 20 de mayo en el consultorio. A las 10 de la mañana, Avenida Hidalgo 1733. Miren que también atendemos pacientes por teléfono de todo el país, y de hecho ahora ya de todo el mundo. Ayer en la tarde atendí un paciente, en la noche más bien, de Virginia, de Estados Unidos, que no habla español. Algún amigo que tiene que habla español lo recomendó. Y este hombre que me llamó es un hombre anglosajón, blanco, protestante, o sea, es un wasp. Y él es, así se les llama, white, anglosaxon, protestant. Y él, pues no habla español, el pobrecito no habla español. Pues ni siquiera habla bien inglés, porque ya los gringos ya hablan un inglés que, ay, pobrecito, ya hablan un inglés muy feo. Pero, es cierto, eh, es cierto, los que hablan bien son los canadienses, los británicos, los europeos, los escandinavos, son un inglés bellísimo. Bueno, ya la atendí, y feliz, 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 porque, porque me dijo, es que acá en Estados Unidos esto no hay, además. Y yo le dije, en México eso no pasa. Y me dijo, ah, entonces los doctores de México son muy buenos. Le dije, claro que sí, claro que sí, nomás véngase para acá y para que vean lo buenos que son acá los doctores. Y ya la atendí, tiene un problema muy fuerte el señor. Ojalá que me haga caso, ojalá que me haga caso. Y ahí va a salir adelante el señor. Pero para que vean que tenemos pacientes de todo el planeta, de todo el planeta. Llamen al consultorio, ahí les van a informar. Estamos aquí en Guadalajara, 3615-6307. Carlos nos comenta, para el dolor de rodilla, de apendicitis, perdón, ¿qué recomienda? ¿Me duele el lado derecho a un lado del ombligo? No, bien, si es apendicitis, obviamente tiene que ir a urgencias, pero ya, en este, cuelgue, apague el radio y vaya a urgencias, pero de inmediatamente. Nadie puede saber si es apendicitis y nada más porque le duele el abdomen del lado derecho. Eso puede ser por mil razones. Realmente tienen que hacerle estudios, inclusive, y ni así se puede saber. Mire, lo cierto es que de todas las veces que se opera el apéndice, muchas no eran realmente apendicitis. Pero es muy difícil saberlo si alguien tiene apendicitis. Es casi imposible saberlo así, con certeza total. Pero muchas veces la apendicitis se debe a que alguien tuvo una infección de los intestinos o una infección respiratoria y luego esa infección hace que se inflame el tejido linfoide de los intestinos. Eso se llama adenitis mesentérica y el dolor es casi igual, casi igual que la apendicitis y cualquiera pensará que es apendicitis. Y otra forma de que se confunde es con una infección gastrointestinal o una bacteria. Y hace que los síntomas sean parecidísimos. Pero eso sí tiene que irse a urgencias, pero ya. Si de veras le duele, pero ya. Si de veras le duele muchísimo, no puede comer nada, tiene fiebre, etc. ¿No? ¿No? Si de veras le duele, pero ya. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.